El dinero es parte de la vida y es importante tener una excelente relación con él. Por eso, en el vídeo del día de hoy te voy a contar 5 reglas del dinero que debes de conocer y aplicar en tu vida. Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y listos para hablar de algo que nos encanta en este canal, el dinero. Chicos, el dinero es parte de nuestra vida, está en nuestra manera de vivir, en nuestra sociedad y es muy importante tener una excelente relación con él, saber cómo hacerlo fluir y para esto conocer estas 5 reglas que les voy a contar el día de hoy. Regla número 1. ¿Cuánto y para qué? Primero necesito que sepas exactamente cuánto dinero quieres para tener una vida plena, una vida holgada, una vida bien. Bien, ¿cuánto exactamente? Necesito que pienses muy bien en ese número y lo anotes. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Ese número lo vas a tener que doblar porque de aquí a unos 15 años vas a necesitar el doble para vivir igual, ¿de acuerdo? Esta primer regla es importantísima porque si tú te encajonas en un solo número y dices, con esto yo vivo súper bien, hoy, en este año, cada vez vas a necesitar más para vivir exactamente igual. Esta cantidad la tienes que tener más que clara y lo más importante, chicos, no te asustes tanto, ¿de dónde voy a sacar? Aquí no vienen, no tienen cabida las malas energías de es muchísimo, ¿cómo le voy a hacer? No voy a poder. Se puede y lo saben por tantas historias de éxito que tenemos aquí en esta comunidad. Así que se puede. Como les dije, el segundo punto de esta primer regla es ¿para qué? Una cosa es que tú digas, ok, quiero tanto dinero, ¿para qué? Si no tienes ese para qué claro y es algo que vaya contigo, que sea congruente contigo, con tus ideas, con tu vida, con tu estilo de vida, no te va a durar ese para qué. Así que el para qué me atrevería a decir que hasta es un poquito más importante que el cuánto, porque es lo que te va a tener con esta motivación, con este enfoque y sobre todo con esta disciplina. Así que ten muy claro cuánto y para qué. Regla número dos. Conoce tu realidad. ¿Se acuerdan, chicos, de este video que les comento mucho en cada video de finanzas, que es tu radiografía financiera? Este video complementa muy bien este punto porque de esta manera vas a poder conocer realmente tu realidad. Una cosa es que digas, bueno, me entran 50 mil al mes, pesos, dólares, soles, lo que tú quieras. Esta cantidad. Pues eso es lo que tengo. Claro que no. Tienes que ver tus ingresos, después tus gastos, el flujo que tengas de pasivos, de ingresos pasivos. Y si no lo tienes, ahí te tienes que preguntar por qué, caramba, no tienes ya en este momento un ingreso pasivo en tu vida. Porque hay muchísimas maneras que yo les he mostrado y no nada más yo. Están al alcance. Estamos en el mejor momento para emprender desde casa, para enfocarnos, chicos. Entonces, esto va de la mano. Con que analices tu realidad. Ahorita vamos para allá, pero esta realidad tiene que ser, valga la redundancia, totalmente honesta. Si tú te cuentas la historia de que estás mejor de lo que estás o peor de lo que estás, no vas realmente a tener un panorama claro de qué tienes que seguir haciendo, de lo que estás haciendo bien, qué tienes que dejar de hacer, qué no te está funcionando, qué gastos tienes que cuidar, cómo vas a generar nuevas fuentes de ingreso, etcétera. Así que conocer tu realidad y ser totalmente honesto con ella te va a ayudar muchísimo. Porque si ignoras los gastos hormiga, de repente que te agarra la compritis y compras y compras y compras cosas que no necesitas y nada más te llenaste de deudas, etcétera, todo esto va a afectar al primer punto, que es tu cuánto y para qué. Así que muy atentos a, de hecho, tu realidad actual, porque sólo conociéndola puedes cambiarla. Una manera muy buena y que complementa muy bien a la radiografía financiera es saber que sólo existen tres activos en tu vida. Solamente tres. Líquido, posesiones y la más importante, inversiones. Está muy fácil. Líquido, pues es simplemente lo que tienes en el banco, en cash. Tal vez tienes una cantidad de efectivo en tu casa y lo demás está en el banco. No me voy a cansar de decírselos, chicos. El dinero que tienes guardado en el banco y peor, si son todos tus ahorros y todo lo que tienes, se está haciendo menos todos los días. No hay de otra. Eso es el líquido. Ese es un activo. El segundo activo son las posesiones, una propiedad, un auto, etcétera. Pero en este momento son gastos realmente, porque aunque, por ejemplo, una casa suba su valor, no te va a dar esa liquidez hasta que la vendas. Y no vas a saber realmente cuánto te dejó, porque tienes que saber al final de los años o los meses que la tengas, cuánto le invertiste. Eso también es algo muy importante. Saber realmente cuánto te costó y por mucho que suba el valor hasta que la vendas, entonces se te va a regresar. Un auto es un gasto. Uno, con la primera rodada ya se depreció. Y la segunda es que hay que estarle dando mantenimiento. Eso es una salida. Si de momento no te está dando, no te está generando de alguna manera, es una posesión y el dinero va para afuera. Lo único, chicos, que realmente nos va a dejar un ingreso son las inversiones. ¿Y qué tipo de inversiones? Inversiones con inteligencia. Cualquier inversión lleva un riesgo, siempre, en mayor o menor grado, pero lleva un riesgo. Entonces hay que analizar estas inversiones, saber qué riesgos te puedes permitir y conocer todas las opciones que tienes para invertir. Les dejo este video de interés compuesto, por favor, véanlo. Y este de aquí abajo, que habla de las criptomonedas, específicamente de Bitcoin. Estas dos simplemente son ideas de inversión, que a mí el del interés compuesto me funciona muy bien. Así que tienes que tener muy en claro estos tres activos. La siguiente regla del dinero, chicos, es tener de hecho un plan y llevarlo a cabo. Primero, tomar acción. Uno, si te juntas con personas pobres y por pobres específicamente y sobre todo me refiero aquí. La pobreza empieza aquí, chicos, aquí. Puedes conocer a alguien de bajos recursos, pero que tenga una mentalidad tan abundante y de tanta riqueza que eventualmente llegue a donde se merece llegar. Júntate y rodéate de todas estas personas con mentalidad abundante. Si son personas que de hecho ya la hicieron, que ya tienen estos negocios. ¿Cuántas veces les he hablado de tener mentores? Y no nada más pedirles su mentoría, sino ver en general cómo llevan su estilo de vida. ¿Qué les puedes aprender? ¿Cómo puedes rodearte de ellos? Y de hecho ejecutar por algo. Eres el resultado de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Tú me vas a decir con quién quieres estar. Con personas pobres o ricas en todos los sentidos. Dentro de este plan, chicos, y escúchenme porque por experiencia se los digo. Lo que nos pasa a la mayoría de los seres humanos en cuanto tenemos un poquito más de dinero, ¿qué hacemos? No lo guardamos o no lo ponemos a trabajar. Lo gastamos. Entonces, ¿de qué te sirve ganar más? Si vas a gastar más, entonces te vas a quedar igual o peor de lo que estabas antes. Entonces, es si estoy generando más, más lo pongo a trabajar, lo pongo a producir. Primero lo conservo y después veo cómo lo voy a poner a trabajar dentro de este plan. No sólo en una, sino en varias fuentes de ingresos. Ya les he dicho que los ricos, ricos tienen mínimo siete fuentes de ingresos. Empieza con mínimo dos. Y esa segunda te va a dar para una tercera. Y así, poco a poco, hasta llegar a tener distintas fuentes de ingreso para que te ayuden a llevar a cabo este plan. Que es, sí, ya estoy generando más, ¿cómo lo voy a poner a multiplicarse? Esto es básico. Así que no, tú no vas a ser parte de los que más gano, más gasto. No. Más gano, más genero. Porque más lo pongo a trabajar. Y dentro de este plan, apaláncate. Genera dinero con alguien más. Nadie ha dicho que tienes que hacer todo solo. Obviamente, todo con contrato, con papel, analizando bien el mercado, qué negocio van a hacer, etc. Pero, por algo dicen que dinero llama dinero. Entonces, cuando dos personas ricas, primero de aquí, abundantes y enfocadas, se unen para generar más dinero y lo hacen de manera inteligente y siguiendo este plan, les tiene que ir bien. Cuarta regla. Enfoque y disciplina, chicos. Es sumamente importante que si realmente quieres tener un estilo de vida abundante, un estilo de vida que te pague tus caprichos y una, la buena vida que tú quieres tener, sea cual sea esta, tengas en cuenta que ostentando, nunca vas a generar más riqueza. Nunca. Si tú nada más estás queriendo generar dinero para apantallar, para impresionar a personas que realmente no les interesas un comino, estás por el camino equivocado y vas a acabar sin dinero. Esto tiene que ser un estilo de vida, chicos. Por eso te tienes que enfocar y tener la disciplina de qué? De generarlo, conservarlo, no usarlo para empezar a farolear y a apantallar y ponerlo a trabajar. Esto tiene que tener una disciplina en tu vida. Así como llega, lo conservo y lo pongo a trabajar. Obviamente, después de cubrir todos estos gastos, pero estamos en el entendido de que ya estás generando dinero de más fuentes de ingresos. Chicos, tengan esto en la cabeza. Los pobres, y vuelvo a repetir cuando me refiero a pobres, hablo de esto. ¿A quién le echan la culpa de que sean pobres? Al gobierno, al país, a la sociedad. La clase media, ¿a quién le echan la culpa? Al jefe. Ah, es que por culpa de mis papás, de mi esposa, de que no me va bien. Siempre es así. ¿Y los ricos? ¿A quién le echan la culpa si es que les va mal? ¿Tienen la respuesta? A ellos mismos. ¿Por qué por eso son ricos? Porque saben y están conscientes y aceptan su responsabilidad en cuanto a su vida financiera. Saben que si su negocio les tronó en algo, ellos estuvieron mal. Eligieron mal al personal, este negocio realmente no iba a funcionar, tomaron malas decisiones, se llenaron de una deuda que no era necesaria, se quisieron apalancar de una mala deuda, etc. Pero saben que la culpa es de ellos por no haber hecho las cosas bien. ¿Y qué creen? De eso aprenden. Toman la responsabilidad de su vida y por eso, a la siguiente, de que le sale mejor, le sale mejor. ¿Y qué creen? Aquí está la viva prueba. ¿De qué te sirve estar estirando la mano a ver si papá gobierno o el jefe o alguien te da algo más cuando la única persona responsable y capaz de hacerte crecer tu propia fortuna eres tú mismo? Ve al espejo cuando quieras buscar a un culpable y lo vas a encontrar. Deja de estar tirando culpas porque, te repito, un dedo apunta, pero hay otros tres apuntándote a ti. Así que los ricos aceptan que la culpa es de ellos. Quinta y última regla, y esto también, ¿cómo pasa cuando tiene que ver con dinero, chicos? Utiliza tu sabiduría. Sé congruente. Sé prudente. Tienes que saber tomar tus decisiones con la cabeza fría, pensando en los pros y en los contras. ¿Se acuerdan de este video que les acabo de subir de tus tres mentes? Complementa muy bien a este punto. Nunca más tomes una decisión cuando estés muy triste, muy contento, muy enojado, y nunca prometas así a manos llenas cuando traigas una euforia tremenda. Claro, ya me entró un dineral, te prometo que quieras, no sé qué. Eso no es una decisión inteligente del dinero, chicos. Es regla. Sí, en este momento tal vez está dominando mi mente emocional porque negociazo y me está yendo muy bien. Y ya que se calme esa mente, ya que calle, entonces voy a poder tomar una decisión. Entonces voy a hacer una promesa, pero con la cabeza fría y enfocada. Acuérdense, chicos, que parte de esta sabiduría también no es enfocarte en vivir como rico y desparramando el día de hoy. Es vivir con prudencia para pensar en tu retiro en los próximos años y que tus propios negocios y activos te paguen esa vida a futuro. Estas reglas del dinero aplican, sí, en muchas cosas al día a día. Por ejemplo, la disciplina, la cabeza fría de la que hablábamos, pero también pensar en ti a largo plazo. Todo esto va muy de la mano con tener esta sabiduría en la cabeza y respirar tres veces y pensar los cinco antes de tomar una decisión que te pueda llevar a morir como pobre. Así que, chicos, recuerden que absolutamente todas estas reglas y todos estos consejos son para que ustedes tengan libertad financiera. ¿Y qué es libertad financiera? Poder dejar de trabajar para que todas tus fuentes de ingresos te sigan pagando no solo tus cuentas del día a día, sino que te sigan generando más y más y más para poder vivir holgadamente. Se puede. Así que, chicos, cuéntenme cuáles de estas reglas ustedes ya aplican, las conocían, pero no las aplican, y en cuál se van a enfocar para tener esa libertad financiera que son capaces de crearse. Platíquenmelo todo aquí abajo. Así que, bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy, mis amores. Cinco reglas del dinero, hay que aplicarlas. Y nos vemos muy, muy pronto.